Yo me paso el día en el estudio, me gusta mucho estar en el estudio trabajando y hay algo casi terapéutico también que tiene que ver con eso, que se te va juntando. Mi rutina, sobre todo hasta ahora, lo que más se cumple con mi hijo solista es venir acá. ¿La fractura en cuenta? Sí, sí. Su primer tren fue una lombriz solitaria de la pampa que lo vomitó en retiro justo en el fuego cruzado policías y bandidos dirimían sus pecados. La verdad es que es muy arbitrario. Yo no me imaginaba, en enero me preguntó, no me imaginaba que iba a estar sacando este disco ahora. Pero como hicimos una gira en diciembre que fue medio ardua, muy ir a China, Estados Unidos, no sé qué, yo quería tener vacaciones, entonces me la creí, tomarme vacaciones por primera vez en no sé cuánto tiempo, estar un mes en el campo o algo así. Y no hiciste nada de eso. No, no, bueno, estuve, no, hice todo lo posible, pero llegó un momento que no podía más. Sí, claro, como decía, abstinencia. Necesito encerrarme en algún lugar que no tenga ventanas, encerrarme con música fuerte y, sí, abstinencia. Era la magia de mi vida, su belleza y un traidor en mi cabeza conspiró por su deseo. Se va a liberar de esta neblina la avenida, cuando volvamos bailando a ciegas. Acá hay algo que es como una droga, que te llama y que en un momento te da placer y te da un placer que ni te estás dando cuenta, pero que hace que el tiempo pase de otra manera y que vos te sientas pleno porque estás realizando lo que vos tenés que realizar, lo que vos sentís que tenés que mostrar o hacer. Entonces hay una parte que es como adictiva y que realmente hay que cuidarla. Hay una pregunta que se imprime ahí con lo que estás diciendo, Hacho, que es ¿cómo haces en ese maremágnum? Qué linda palabra y bien pronunciada suena mejor. Creativo para separar lo que es tuyo de lo que es de la chicana. Sí. ¿Cómo se hace? Sí, esto es un tema. Bueno, empecé en mi película, por ejemplo, era como lo opuesto a la chicana. Vos habías dicho en aquel momento que era un vómito. O sea, pero no por la calidad, sino por el lanzamiento. Era un buen vómito. Claro. Sí, sí. Claro, porque tenía necesidad, un montón de música desde que tengo 7 años que empecé a componer, lo que no pegaba con el perfil de la chicana estaba sin salir. Entonces estaba de vómito acumulado muchos años. Claro, claro. Un problema gastrointestinal. Un problema, claro. Un embotellamiento, pero bueno, eran, sí, eran más psicodelia, el folclore, el rock folclórico, cosas que tenían mucho que ver con mi pasado y que tienen que ver, ahora lo veo que tienen que ver con la chicana también, porque había cumbias y cosas que no nos negamos de hacer en la chicana. Seguro. Pero era bien lo opuesto y por supuesto igual va para la batea de tango, inevitablemente, aunque no hay ni un tango en el disco. Claro. ¿Y por eso te pontea la gente o no? No, no sé, es una estafa, lógicamente, pero no hay batea para todos. Claro. ¿Qué le vas a hacer? ¿Es un disco raro? Es batea de discos raros. Claro. Alguna vez tiene que aparecer, ¿no? Debería. Miceláneos. Sí, está bien, miceláneos. Bueno, y hay diferencias. Claro, en Buenos Aires hice todo lo contrario, que era hacer un disco más conceptual de todos, que fuera bien un solo clima, porque era todo tango, milonga y vals. Claro. Todo oscuro y era todo la parte dentro del tango, pero que no conformaba con la chicana, que a Lola le parecían tangos muy masculinos, no los quería cantar porque eran como demasiado masculinos, que era una parte un poco más oscura de mis composiciones, que nunca habían llegado a encajar tanto con la chicana. Entonces fue un complemento que era lo contrario a mi película. Y ahora quise salir de la esquizofrenia y a ver si en un solo disco puedo ser uno solo, el mismo, digamos, el del folclor psicodélico y esa cosa más rockera, con algo tanguero también. ¿Y considerás que lo lográs? No sé, qué sé yo, sí, o sea, es lo que hice. El equipo que parás en cancha. Por ahí es una cagada, no sé. Pero la intención es esa. La intención es esa. Está la cumbia, la cosa eléctrica, el folclórico y cosas muy tangueras también, codo a codo. Dejaste cuatro novelas sin final, para que tus heroínas no puedan revelar, en cuál espejo te fuiste a mirar, para que no se sepa de qué te vas a disfrazar, esta vez, de qué te vas a disfrazar. Sí, siempre tuve ganas de laburar con el gordo, yo desde que lo conocí, además éramos varios los que queríamos producir y orquestar algunos de los temas con otro tipo de sonido, porque el sonido de él era maravilloso como era, sentado con su pingüino divino, con un violero o dos y él ahí en esa cosa chica, acústica. Pero los temas dan para un tratamiento, además de que funcionan perfecto así, con la voz de él y la guitarra. Claro. Funcionan perfecto. También dan para un tratamiento más grandilocuente, por decirlo de alguna manera, más orquestal. Y bueno, fueron años de maduración junto a él y después en su ausencia, de darme cuenta de que había necesidad de… ¿Te costó acercarte al tema, ya con el gordo que no estaba? Bueno, es contradictorio, por un lado es alegría y por un lado es la tristeza, yo creo que no hay que tener miedo a esas cosas. No, claro. Es horrible también pensar que entonces como te da pena o te da tristeza… Si, lo tenés que dejar ahí. Lo tenés que dejar ahí, exactamente, quiero celebrarlo, cantarlo y bueno, si tiene algo de agridulce que sirva para convertirlo en promoción, digamos, que el mundo descubra que es lo que teníamos, que no se lo valoró, tal vez lo suficiente, bueno, valoremoslo ahora. Claro. Aunque sea. Callao la ves mirarse en el espejo, con esas curvas que ya no son de nena, y por más que te esprima la cesera, sabés que va a sonar en la caterera, porque fuiste varón. Y mujeriego, tus recuerdos hoy son tus pesadillas, vele la cara a Dios en una pieza, es el pronto destino de tu hija. No sé si vos, quizás te sucede lo mismo, pero como la música siempre antecede a la palabra. Si. ¿Sucede eso? Sí, sí. Al momento en el que tenés que pensar en… No, es más, así escuchándome, digamos, pienso, claro, el verdadero misterio está más en la música que en la palabra, porque en la palabra está bien, es lógico… El sentido aparece más armado quizás en la palabra. Claro, está Lacan, digamos, que ya nos explicó, cómo nos traicionamos a través de la palabra, cómo la semántica traduce nuestra alma, está un poco más claro porque es un lenguaje formal, en donde el sustantivo quiere decir lo que quiere decir y el adjetivo quiere decir lo que quiere decir, pero la música es un misterio absoluto, no entendemos por qué un intervalo o un acorde de cierto tipo nos transmite ciertas cosas. Entonces, cuando ya estás combinando la semántica dudosa de la palabra hablada con el misterio de la poesía, digamos, más formal pero aún misterioso, con el misterio absoluto de la música, que es abstracto… Es un explosivo… Es claro, realmente las posibilidades son infinitas, yo creo que nunca vamos a poder decir, están todas las canciones escritas. La forma de comunicar, incluso yo decía que burdo cuando digo que si para decir algo triste pones un acorde triste, es una simplificación. Hay veces que decís algo triste pones un acorde alegre, a propósito, porque querés transmitir algo que es contradictorio o que es una tristeza pero que tiene algo de alegría o una alegría que tiene algo de tristeza, como una partida, una despedida o algo que es agridulce, no sé. Pero es esa dinámica entre la música y la letra, creo que la música te vende de entrada, por ejemplo, o que hay un complemento en cómo te llega una canción, te llega primero una letra, te llega una frase, después te llega la música, la melodía, después te llega el resto de la letra, donde entendés el total de la historia, ¿no? Después, viste, es un juego muy rico. Música 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 Música